de la carta del apóstol San Pedro Hermanos, los profetas cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. 15. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo que moraba en ellos les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. 16. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. 17. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes, por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. 17. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. 18. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes, en el tiempo de su ignorancia. 19. Al contrario, así como es santo el que lo llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta, pues la Escritura dice, sean santos porque yo el Señor soy santo. 19. El Señor da a conocer su salvación. 20. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. 20. El Señor da a conocer su salvación. 21. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. 21. El Señor da a conocer su salvación. 21. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. 22. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. 22. El Señor da a conocer su salvación. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, comenzó Pedro a decirle, Nosotros hemos dejado todo para seguirte. 22. Así es. 23. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o madre o padre, o hijos, o bienes, por mi causa y por la buena noticia, 24. Recibirá ahora a cambio, cien veces más, el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. 25. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. 26. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. 27. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Gracias por ver el video.